Continuamos con la segunda parte de la clase sobre la historia de la investigación respecto de la economía romana. En la clase pasada vimos los orígenes de la controversia entre primitivistas y modernistas sobre la base de los aportes de Karl Bucher y Eduard Mayer. Y luego terminamos discutiendo cuáles fueron las contribuciones particulares de Max Weber a esta discusión. Ahora ingresando más al terreno del siglo XX, tenemos como que la gran referencia historiográfica sobre el tema de la economía en el imperio romano fue sin duda el historiador ruso Mijael Ivanovich Rostovtsev. Rostovtsev nació en San Petersburgo en 1870 pero llevó una carrera muy internacional con estadías en la mayoría de los países de Europa antes de finales del siglo XIX. Sobre todo Rostovtsev se especializó en su formación en los estudios clásicos pero también en la integración a esas investigaciones de los aportes de la arqueología. Que para esta época de finales del siglo XIX todavía no era algo tan frecuente como lo sería anteriormente. Digamos que Rostovtsev va a tener esa impronta innovadora en su investigación en una época en la que todavía la mayoría de los trabajos se basaban en fuentes literarias e inscripciones epigráficas. Rostovtsev le va a dar una adecuada importancia a lo que es la cultura material para la comprensión de la historia del mundo antiguo. Cuando termine la revolución rusa en 1917 Rostovtsev que se opone firmemente a este cambio se exilia. Tras un breve paso por Europa se exilia en Estados Unidos donde va a ser profesor en la Universidad de Wisconsin y desde 1925 en la Universidad de Yale. Y ahí va a permanecer hasta su retiro. Y Rostovtsev va a llevar ahí en Yale adelante una intensa actividad sobre todo también dirigiendo grandes proyectos de excavaciones internacionales. Por ejemplo, por mencionar solo alguno, las excavaciones en el sitio de Dura Europos, una ciudad en la frontera entre lo que es Irak y el cercano oriente. Rostovtsev es famoso para la historia de la investigación sobre la economía romana, sobre todo por la publicación en 1926 de la que se considera su gran obra, que es la historia económica y social del imperio romano. Hay un estudio muy extenso y detallado en el que Rostovtsev trata de reseñar las características económicas y sociales del imperio romano en la época de su esplendor durante los antoninos y las causas que ocasionaron su decadencia en la crisis del siglo III llevando hacia el bajo imperio. Hay que decir que Rostovtsev adhiere a la visión de Edward Meyer en caracterizar sobre todo al imperio romano y también al mundo helenístico como una economía muy desarrollada que alcanzó un nivel cercano al del capitalismo industrial moderno. Rostovtsev en ese sentido aplica a las realidades sociales del mundo antiguo términos propios del mundo moderno. Entonces, para referirse a las élites urbanas del mundo helenístico y del imperio romano, Rostovtsev usa la palabra burguesía. Para referirse a sus actividades económicas, él habla de capitalismo. Son términos que hoy nos resultan anacrónicos a la sensibilidad del lector contemporáneo del siglo XXI, pero que hace casi 100 años no generaban lo mismo en los lectores de la época. Rostovtsev, entonces, nos presenta una visión sumamente moderna de la economía antigua, sobre todo de aquella del imperio romano, que para Rostovtsev presenta el pico en ese desarrollo que realmente estuvo muy cercano al nivel alcanzado por la modernidad europea, por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII. Podemos ver esto en una cita breve en la que Rostovtsev se refiere al periodo de los antoninos. Dice Rostovtsev, traduzco la cita que ustedes tienen abajo en la pantalla, nunca antes había estado una parte tan considerable de Europa y Asia y África presentando un aspecto tan civilizado, tan moderno, podría uno decir, en sus características esenciales. Esa es la cita que ustedes tienen ahí. También tienen ahí una imagen de Rostovtsev ya en Estados Unidos y una lámina ilustrativa de su libro, la historia económica y social del imperio romano, donde pueden ver el importante uso que Rostovtsev hace de los elementos de la cultura material. Rostovtsev va a publicar también una segunda gran obra, que es la historia económica y social del mundo helenístico, que es su último gran texto, que parte de la misma visión. Digamos que para Rostovtsev, en ese sentido, el gran desarrollo económico del imperio romano no es más que la continuación de lo que se ha alcanzado durante el periodo helenístico. Esta visión de Rostovtsev se va a transformar en la ortodoxia sobre la economía antigua de la mitad del siglo XX. En las décadas del 40, 50, 60, la visión de Rostovtsev era la visión sobre la historia económica del mundo helenístico y el mundo romano. Sus investigaciones, tan detalladas, tan bien fundamentadas y argumentadas con un aspecto tan amplio de fuentes, digamos que se impusieron como la ortodoxia dominante sobre el tema. Sin embargo, hay que decir que la crisis del 29, el caótico periodo de la década del 30 y luego la Segunda Guerra Mundial, sembraron muchas dudas en los mismos contemporáneos sobre las características y el grado de avance de su economía y en muchos pensadores alertaron sobre las consecuencias del capitalismo y del avance tecnológico modernos. En ese sentido, como ustedes saben, a mediados del siglo XX se difundieron numerosos enfoques críticos sobre esos desarrollos. Polanyi nace en 1886 en Viena de una familia de judíos húngaros de la vecía industrial. Polanyi se forma en Budapest, pero su familia, después de la Primera Guerra Mundial, marcha a Viena. En la década del 30, como consecuencia del ascenso del fascismo en Austria, Polanyi emigra a Inglaterra, donde va a tener una destacada participación en círculos socialistas. Y luego, durante la época de la Guerra Mundial, Polanyi emigra finalmente a Estados Unidos y Canadá, donde va a permanecer hasta su muerte en 1964. Polanyi es conocido hoy en día, sobre todo como antropólogo, aunque en realidad su obra es muy singular, particular, y desafía un poco los intentos de clasificación precisa. Polanyi es, antes que nada, un crítico de la economía liberal, un crítico del capitalismo de su época. Polanyi va a desarrollar estos argumentos en su gran obra, su principal libro, que no es el que ustedes tienen representado ahí, que se llama La Gran Transformación. Un libro donde él va a estudiar el desarrollo de la economía en los países europeos de la modernidad, culminando en el periodo de la Revolución Industrial. En este libro, Polanyi va a presentar una visión muy crítica de ese desarrollo, de esa economía liberal que centra el funcionamiento del sistema social en el mercado como una institución autónoma. Para Polanyi, ese proceso es una creación artificial, no es fruto del desarrollo autónomo, sino que responde a intereses creados de una burguesía industrial, que con apoyo político crea esa institución sumamente artificial, que es este mercado no regulado, y eso para Polanyi tiene consecuencias sociales devastadoras, porque implica la mercantilización de esferas de la sociedad que no corresponden a esa lógica de la mercancía. En ese sentido, Polanyi es como uno de los grandes referentes intelectuales de todos los movimientos que hoy en día son críticos de la globalización y del desarrollo económico que ésta impone a nivel mundial. La idea central de Polanyi es que esta creación de la modernidad, de una economía autónoma de la sociedad es una creación artificial, porque en realidad, a lo largo de la historia humana, argumenta Polanyi, la economía ha sido siempre una esfera arraigada en la sociedad. Polanyi utiliza aquí un término en inglés que es difícil de traducir, embedded, puede ser inmersa, sumergida, o podemos decir, arraigada en la sociedad. Como decíamos, los mercados autorregulados para Polanyi son una creación exclusiva del siglo XIX, y las leyes que los economistas modernos han desarrollado se refieren exclusivamente para Polanyi a ese contexto histórico muy particular. Los historiadores económicos han trasladado la aplicación de esas leyes hacia el resto de la historia humana, cuando en realidad para Polanyi no se aplica. Siguiendo a Weber, Polanyi argumenta que el homo economicus no es universal, sino que es la excepción histórica. En ese sentido, Polanyi plantea esta distinción que va a ser clave en el debate en la antropología económica entre dos sentidos de la economía. Un sentido sustantivo que tiene que ver con la dependencia del hombre para su subsistencia de la naturaleza y de su semejante, es decir, el nivel más básico de la economía relacionado con la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano para sobrevivir, y un segundo sentido que es esta economía formal que tiene que ver con esta relación lógica entre medios y fines en el cual interviene esta, si ustedes quieren, racionalidad instrumental de Weber. Para Polanyi, esa economía formal funciona bajo condiciones muy precisas y particulares que se han dado muy raramente en la historia, mientras que el verdadero funcionamiento básico para entender la economía del pasado tiene que ver con esa economía sustantiva. Entonces, sobre todo, lo que sostiene Polanyi a partir de esta idea es que esa economía sustantiva tiene que ver con una esfera no autonomizada de las conductas económicas en la cual esa economía está embebida, incrustada en instituciones sociales. Podemos, entonces, describir al enfoque de Polanyi en cierta medida como un enfoque institucionalista, porque para Polanyi son esas instituciones sociales en las cuales la economía está incrustada las que verdaderamente determinan los patrones de conducta económico de los individuos en los distintos periodos históricos, en las distintas sociedades y culturas. Entonces, la clave para entender la economía tiene que ver para Polanyi en cómo esta sociedad está institucionalizada en los aspectos que se refieren a esas conductas económicas sustantivas. Y ahí Polanyi nos habla sobre todo de la existencia de tres grandes formas básicas de integración a partir de las cuales se organizan esas instituciones. Esas formas son los tres módulos clásicos de la reciprocidad, redistribución e intercambio. La reciprocidad implica movimientos entre puntos correlativos de agrupamientos simétricos. La redistribución son movimientos desde un centro que luego reparte hacia el exterior y el intercambio es el que tiene que ver con esos movimientos en un sentido y en el contrario que tiene lugar en el sistema de mercado. Entonces, la conclusión que Polanyi saca de estas diversas formas de integración es que el mercado, el intercambio, no es una realidad universal. Contrariamente a lo que nos decían los economistas clásicos como Adam Smith, para Smith el intercambio es como una tendencia natural arraigada en la esencia misma del ser humano. Polanyi rechaza estas ideas de Smith y cree que lo que hicieron estos economistas clásicos en la creación de la disciplina fue tomar una realidad propia de finales del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX y transformarla en una realidad universal cuando lo propio de la historia en realidad lo que han dominado han sido las formas de la reciprocidad y la redistribución. Para Polanyi entonces estos principios de integración económica de la reciprocidad y la redistribución son importantes porque no se presentan solo en sistemas simples porque la imagen tradicional a mediados del siglo XX cuando Polanyi escribe era asignar estos principios económicos básicos a pueblos, entre comillas, primitivos. Estos conceptos de hecho habían sido identificados por antropólogos en el estudio de este tipo de comunidades contemporáneas. Polanyi, basándose en esos trabajos antropológicos, nos refiere, por ejemplo, la evidencia proporcionada por Malinowski sobre el sistema de intercambio sobre el sistema de intercambio de los trobriandeses, el Kula, ese sistema de intercambio se llama Kula, que en realidad lejos de ser un sistema simple es un sistema sumamente complejo de intercambios. Para Polanyi la redistribución, por ejemplo, podía ser el principio económico dominante en muchas de las sociedades del mundo antiguo. En su opinión era el principio central en la Babilonia de Hammurabi y en el Egipto antiguo, que eran sistemas burocráticos y despóticos de redistribución. De hecho, Polanyi, en sus investigaciones posteriores en Estados Unidos, va a poner mucho énfasis en esta caracterización de los imperios del mundo antiguo como imperios burocráticos basados en sistemas económicos redistributivos. Una caracterización que va a ejercer enorme influencia en la investigación económica de la antigüedad. Obviamente, respondiendo a las críticas eventuales de los modernistas que siempre se refieren como rechazo a estas visiones primitivistas como la de Polanyi, acentuando el hecho de que en el mundo antiguo encontramos muy atestiguada el uso del dinero para los intercambios y la presencia del comercio exterior, para Polanyi, estos elementos no constituyen una evidencia de la existencia de una economía de mercado. Siguiendo a Carl Buecher, Polanyi va a decir que el dinero tiene muchas funciones, no solo la de ser un medio de intercambio, él va a acentuar estas ideas del dinero como estándar de valor y como medio de pago, que serían los usos dominantes del dinero en los periodos premodernos. Solo en la modernidad se habría generalizado el uso del dinero como medio de intercambio. Y Polanyi también niega que las evidencias de la existencia de un comercio abundante en el mundo antiguo prueben la existencia de un mercado importante en esas sociedades. Porque Polanyi va a creer, y esto es quizá uno de los puntos más polémicos y criticados de sus argumentos, que ese comercio del mundo antiguo es generalmente un comercio administrado, un comercio que es llevado adelante por el Estado. Los comerciantes antiguos entonces son para Polanyi no empresarios que arriesgan su propio capital en busca de una ganancia, sino que son funcionarios públicos. Y aquí para defender esta posición, Polanyi se va a referir sobre todo a las realidades del Antiguo Oriente donde se crea este concepto del puerto de comercio. Son como estos asentamientos de comerciantes en el extranjero, como una especie de colonia comercial, que para Polanyi son el ejemplo de cómo esta actividad comercial es controlada por el Estado y separada del resto de la sociedad. Para Polanyi todos los sistemas económicos hasta el fin del feudalismo en Europa estuvieron basados por los principios de reciprocidad, redistribución, economía doméstica o por una combinación de los tres. En ese sentido para él el intercambio, la producción y distribución de bienes estaba organizada sobre la base de gran variedad de motivos individuales, pero, y esto es lo más importante para él, la ganancia no ocupaba una posición prominente. Es decir, el impulso económico no era el impulso económico del maximizador racional que busca obtener un beneficio, sino que eran otros valores culturales y sociales los que impulsaban al hombre en el desarrollo de las actividades económicas básicas que permitían satisfacer esas necesidades sustanciales humanas. Ahí tenemos una imagen que no es de Paul Angie pero que me parece interesante para referir este concepto que es un dibujo realizado por un nativo maori del siglo XVIII en el cual él refleja este intercambio con un inglés que se acerca para conseguir de él ese animal, es la angosta que la capturaba. Si bien Paul Angie no trabajó específicamente sobre la economía del imperio romano, hay que decir que su teoría ejerció gran influencia en la investigación porque sobre todo el gran teórico que sí fue historiador de la antigüedad de la segunda mitad del siglo XX estuvo fuertemente influenciado por sus ideas. Lo referimos por supuesto a Moses Finley. Finley es como el gran clásico de la historia económica de la antigüedad en general y del imperio romano también en particular de la segunda mitad del siglo XX o del último tercio del siglo XX mejor dicho. En realidad antes de Finley ya hay otros autores que comenzaron a criticar las ideas de Rostock Seth. Ahí lo tenemos a Arnold Hugh Jones un investigador inglés muy conocido por sus investigaciones sobre el bajo imperio romano. pero va a ser sobre todo Finley el que va a criticar de manera decisiva la concepción de Rostock Seth y va a llevar la visión primitivista a consolidarse en el mundo de la historia antigua. Finley es un investigador de origen norteamericano que nace en el estado de Nueva York en 1912. En realidad su verdadero apellido no es Finley sino que es Finkelstein él es hijo de una familia de inmigrantes judíos en Estados Unidos pero luego va a cambiar en su temprana adultez su apellido por el de Finley que suena más inglés. Finley tiene una carrera muy interesante él es en su juventud un niño prodigio que se recibe de licenciado en psicología en la universidad de Siracusa con tan solo 15 años que ustedes tengan una idea luego después de recibirse sigue sus estudios en Colombia en la época de la guerra mundial incluso colabora como ayudante alumno en diversos seminarios que dicta en Nueva York la escuela de Frankfurt es decir todos estos investigadores alemanes que habían sido exiliados por el ascenso del fascismo en su país y también en la universidad de Colombia Finley es como ayudante en los seminarios que dicta Polanyi entonces ahí vemos que está fuertemente influenciado por estas ideas de Polanyi respecto de la economía inmersa en el ámbito de lo social Finley recién es el estudio de la historia antigua es como su segunda carrera después de sus formaciones como psicólogo en realidad también su título va a ser leyes pero el gran cambio en la vida de Finley tiene que ver en la temprana posguerra en Estados Unidos cuando él es acusado de tener simpatías comunistas y entonces se ve en la época del macartismo se ve obligado a abandonar los Estados Unidos y a exiliarse en Inglaterra este cambio le va a ser favorable porque Finley va a transformarse en profesor en la Universidad de Cambridge y ahí va a llevar a cabo una carrera muy destacada Finley es un escritor muy prolífico publica una gran cantidad de obras y además es un autor que tiene esta característica de ser muy ameno en la lectura de sus obras lo que va a hacer que muchos de sus textos sean verdaderos bestsellers leídos por un público muy por fuera del círculo de los especialistas en la historia antigua Finley no es un autor con un estilo erudito que cuyas páginas estén llenas de notas y de citas de textos antiguos sino que tiene un estilo más sociológico propio de su formación siempre trabajando a partir de argumentos generales y modelos que hace que sus obras sean de una lectura por ahí más ágil y ligera que la de otros historiadores del mundo antiguo y además siempre parte de problemas generales que tocan aspectos centrales esenciales y muy interesantes y eso es uno de los factores probablemente que contribuye en el gran éxito que siempre tuvieron sus obras Finley parte en su aproximación a la economía del mundo antiguo de las ideas de Weber y Polanyi combina digamos los aportes de estos dos grandes referentes intelectuales en una síntesis que no deja sin embargo de ser original y creativa la idea central de esa síntesis tiene que ver con que la economía del mundo grecorromano está determinada por factores sociales y políticos Finley publica su gran obra The Ancient Economy la economía antigua en 1972 es una obra muy diferente a la de Rostovszew en primer lugar es una obra mucho más breve no tiene además ese estilo histórico clásico que si encontramos en Rostovszew que va desarrollando una narrativa de acontecimientos y presenta un amplio conjunto de evidencias documentales y materiales para afianzar sus afirmaciones sino que la obra de Finley asume más el rasgo de una colección de ensayos en los que Finley en gran con un gran poder de síntesis brinda amplios panoramas que combinan el mundo griego y el romano en una sola descripción general de grandes rasgos económicos digamos que Finley en primer lugar destaca las características no modernas de la economía antigua y aquí está la primera gran oposición y crítica a la obra de Rostovszew Finley va a hacer mucho hincapié en que los antiguos griegos y romanos carecen de un concepto de economía la palabra economía en su sentido moderno no tiene una traducción clara en el griego y el latín clásicos y lo mismo sucede con otros términos fundamentales como capital inversión contabilidad etcétera se trata entonces de una economía dice Finley que está inmersa en factores sociales y aquí está las ideas centrales de Polanyi y Weber reproducidas en el argumento de Finley sobre todo Finley va a poner mucho hincapié en esta idea que deriva más de Weber que de Polanyi de que los prejuicios aristocráticos limitaban la conducta económica de las élites y sobre todo los alejaban de la inversión en el comercio y de los procesos productivos ya que este tipo de ganancias no eran consideradas honorables o prestigiosas por los griegos y romanos de sus periodos clásicos para griegos y romanos dice Finley la actividad que brindaba honor y prestigio era la política y también la guerra o en menor medida podía ser la literatura y otras empresas intelectuales pero la actividad empresarial y mercantil no brindaba ningún prestigio sino que por el contrario era considerada como una actividad negativa mal vista que ponía dudas sobre la calidad moral y ética de una persona Finley se basa para esto mucho en citar algunos ejemplos sobre todo de las obras éticas de Cicerón hay un famoso pasaje de Cicerón en su obra de Ofiquis sobre los sobre los deberes así podemos traducir este título en esa obra Cicerón indica cómo debe vivir un senador romano o un miembro de la élite romana y Cicerón afirma claramente que obviamente la actividad a la cual un romano honorable puede dedicarse es la agricultura agricultura entendía en el sentido de ser un terrateniente no de ser un campesino por supuesto y después la política y por el contrario el comercio dice Cicerón es una actividad mal vista claro que no tenemos que tomar tan al pie de la letra como hace Finley estas declaraciones de Cicerón de hecho sabemos por las mismas cartas de Cicerón que se han conservado que Cicerón llevaba a cabo diversas inversiones inmobiliarias tenía departamentos que alquilaba en Roma y le interesaba obtener beneficios de esas inversiones pero Finley deja esa evidencia de lado y se concentra más en estas grandes normas teóricas generales considerando que ellas eran las que determinaban en última instancia los patrones de conducta de la sociedad por otro lado Finley también acentúa la importancia que tiene en esta economía antigua la esclavitud los valores ligados a la práctica de la esclavitud y el mismo trabajo servil para Finley eran un factor que desalentaba la inversión e invención tecnológica por último Finley también coloca mucho énfasis en los altos costos de transporte y la ineficacia de las comunicaciones que impedían la integración de los mercados en el mundo antiguo así Finley llega a su famosa conclusión de que en el mundo romano por ejemplo no existía un gran mercado común el imperio romano era una unidad política pero no era bajo ningún concepto para Finley una unidad económica sino que era un conglomerado de pequeños mercados locales escasamente conectados entre sí en este mapa podemos ver esto que acentúa Finley sobre los costos del transporte como vemos en verde serían las zonas que puede transportarse el producto a bajo costo tienen que ver básicamente con el transporte marítimo en el mediterráneo en ese sentido por eso las ciudades del imperio se concentraban en las regiones costeras como ustedes pueden ver en este mapa porque eran las que podían tener un intercambio más fácil a medida que uno se introduce en el territorio continental tanto sea en el norte de África en el cercano oriente o en Europa los costos de transporte aumentan muy rápidamente a medida que aumenta la distancia para Finley esto habría sido un obstáculo decisivo para la realización de intercambios en gran escala sobre este vasto territorio de todos modos tenemos que decir que estos argumentos de Finley han sido criticados por la investigación posterior que ha demostrado que la excelente red de caminos construida por los romanos unidos a una adecuada explotación de las posibilidades ofrecidas por el tráfico fluvial y la construcción de canales permitieron a los romanos en cierta medida aunque no del todo sortear algunos de estos obstáculos y trasladar productos en estas regiones a pesar de que los costos podían ser mayores que en el tráfico marítimo un argumento central en la obra de Finley tiene que ver con la tesis de la ciudad de consumidores esta idea adaptada claramente de Max Weber Finley le va a dar un desarrollo más acabado y específico para el ámbito del mundo greco-romano esta ciudad de consumidores esta idea de Weber tiene que ver como decíamos en la clase anterior con que la ciudad antigua es un centro de residencia de las elites básicamente en la cual esa elite terrateniente reside y consume las rentas que obtiene de los campesinos de sus tierras que están en los alrededores de la ciudad entonces la ciudad es una ciudad de consumidores porque consume esos recursos que genera su hinterland rural pero no aporta nada significativo a cambio es decir esta ciudad de consumidores es prácticamente una ciudad parasitaria que explota el campo circundante pero no ofrece verdaderamente nada significativo a cambio y aquí para Finley tenemos una clave que explica siguiendo a Weber por qué no podía haber un crecimiento económico y un desarrollo económico que llevara hacia una revolución industrial por ejemplo en el mundo antiguo por estas características de la ciudad de consumidores Finley siguiendo a Weber afirma que este modelo de la ciudad de consumidores es un tipo ideal recordemos este concepto Weberiano del tipo ideal es decir con esta ciudad Finley no pretende describir ninguna ciudad concreta sino destacar los aspectos que son esenciales de todas las ciudades antiguas y esto le permite Finley de una manera elegante contrarrestar las críticas de cuando alguien presenta el argumento de una ciudad que sí presenta evidencias de producción o de comercio y Finley diría bueno pero esa es la excepción y no la regla y entonces no debemos necesariamente corregir nuestro modelo de este tipo ideal de la ciudad de consumidores la primera consecuencia importante que se deduce de esta característica es la debilidad de la demanda como esta elite que reside en el centro urbano vive básicamente de rentas de las rentas que producen sus campos demanda pocos productos y los productos que demanda son bienes básicamente de lujo para un consumo ostentoso entonces la ciudad no genera una demanda importante de productos y al no generar una demanda importante de productos no estimula el desarrollo de una oferta de productos y en ese sentido entonces para Finley la ciudad antigua no es un motor de desarrollo económico y acá está la diferencia de lo que Weber pensaba respecto de lo que sí el papel que sí había cumplido la ciudad en la etapa final de la edad media por otro lado como cada ciudad recibe productos básicamente de su hinterland rural del territorio que la rodea los el tráfico de bienes es básicamente un tráfico local y esto tiene que ver entonces con que el mundo antiguo ese gran mosaico de pequeñas ciudades son un mosaico también para Finley de pequeños mercados que están escasamente conectados entre sí como decíamos antes entonces la consecuencia o la conclusión que se extrae de esto es que el Merck el imperio romano no fue un espacio económico unificado las clases altas que residen en estas ciudades esta elite consumidora se dedica básicamente a la política y a otras actividades relacionadas con esa función pública que tienen que ver por ejemplo con la guerra y no participa de actividades artesanales o comerciales por razones ideológicas tenemos estos prejuicios de elite entonces generan en el mundo antiguo una mentalidad económica muy diferente a la del mundo moderno en síntesis aquí una vez más estamos repitiendo esta idea desarrollada por Weber del homo politicus antiguo en oposición al homo economicus de la modernidad por último en una sociedad con poco mercado con poca importancia del mercado dice Finley no se desarrollan las clases sociales clases sociales entendidas como una clasificación estratificación de los individuos a partir de criterios económicos sino que en el mundo antiguo va a decir Finley la clasificación de los individuos tiene que ver con grupos de estatus aquí una vez más la continuidad de Finley con el análisis de Weber es muy fuerte entonces lo importante de esto es que el hombre antiguo no trata de maximizar sus ingresos económicos porque eso no le reporta un beneficio social significativo porque el dinero los criterios económicos no constituyen la base a partir de la cual se organiza la sociedad sino que para pertenecer a la élite hay que pertenecer a un grupo que es definido jurídicamente que tiene un estatus definido por la sociedad y la forma de ingresar ese grupo es compleja y no tiene necesariamente que ver solo con la acumulación de recursos económicos entonces este homopolíticos antiguo no es un maximizador de ingresos sino que es un maximizador de estatus entonces su comportamiento es muy diferente es un comportamiento racional pero es una racionalidad diría Weber orientada a valores y no orientada a fines económicos terminamos así con la segunda parte de esta clase la que hemos visto como el centro clásico de este debate entre primitivistas y modernistas y nos queda todavía una parte más en la cual vamos a ver los aportes más recientes a este debate los aportes de los discípulos de Finley que comenzaron gradualmente a distanciarse de las ideas de su maestro y luego los aportes críticos posteriores y recientes que como vamos a ver se han distanciado fuertemente de los argumentos de Finley y han vuelto a una posición más cercana a los argumentos modernistas de las